Viene Corillo, Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean, capítulo 22, capítulo pasado, FF murió, no sé si murió o no, pero ese final parece ser que FF murió y creo que no volveremos a tener FF en todo esto, sobre nada, vamos a ver qué va a pasar en este capítulo, espero que les guste. ¡Dios! A raíz de estos dos que eran cosas, ya tú sabes. Todo por una... Están que existen más allá del tiempo y el lugar, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿Qué? Lo que está pasando, por alguna vez, me refiero. Lo que está pasando en este capítulo, es que se puede encontrar nuestro cuerpo. ¿Z? ¿起來? ¿Vale? Literalmente. Eso es un seguidor. Eso es un seguidor, mi gente. ¿Qué podría calmar mi alma con solo hablar? ¡Wow! ¡Y a diablo! ¿Qué cosa? ¡El hueso! ¡No! ¡La I-F-I-F! Definitivamente, FF murió. ¡Dialuano! ¡No! 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 Esto es lo que yo creo que fue en la época de la humanidad de la ciudad. Yo creo que ahora estoy establecido. ...¡¡¡¡¡PORINCE לamide! Mite el reporte ¿Puede el reporte? Qué muy rápido? ¡¡¡¡¡¡F shoe, qué bien!! ¡¡¡¡¡F據 eso!! ¡¡¡¡F捕rwu, esta bien!! ¡¡¡F捕rwu, esta bien!! ...¡¡¡F捕r싸!!! ...Mite el reporte de arquero, que no va a salir de bar alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, ¿por qué me casaré contigo, nena? ¡Golos, nene! ¿Por qué lo veo como su padre y su madre? Esa es el Weral Forkast. Wither Wither FF Wither Si 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 Dicelo No 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 Grazia Grazia Si Si Yes Si 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 I Si 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 ¿Desde cuándo esto está pasando? ¿De cuándo esto está pasando? qué yo estoy aquí ahora mismo como que yo estoy con él yo no creo que esa cosa deba estar viva eso era eso no creo que entonces no hay nada Hacer que no soy yo no creo que y me me que tu ases ¡No! Este no es... ¿Ese es Puchi? ¡No, este cabrón! Este tipo no puede ser. ¿Cómo él no tiene ese poder? Él no tiene el poder de transformarse en... El bebé. El bebé va a hacer algo. Lo van a coger. Lo van a coger. Te va a encoger, pendejo. Se va a hacer pequeño. No puede pegarse porque todo lo que se le pega al nene se hace chiquito. Le picó el brazo a Yolín. No llega, no llega, no llega, no llega. Oh, se pega el brazo. Bien, bien, bien. Tres cosas. La memoria de mi padre. El disco que le quitaste de Feb. Y tu vida. ¡Oh, oh! Pero, ¿desde cuándo Yolín pueda hacer cadenas? No, beche. Estamos encadenados. Hay manera que tú huyas. No, 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 no. No te deje. No sé. ¿Qué? Pues sí, men. Me lastimas, te lastimas. Es para que si yo muero, tú mueres. Parece que tú no sabes lo que estás haciendo. Ajá. Si me matas, te mueres. O sea, mismo destino, eh. ¿Qué? Oh, shlet. Yo creo que Bella. Uy, se levantó alguien. No hay ninguna otra. Ajá. Ay, Dios, métete el disco para atrás, por favor. Pero creo que no debe bajar la guardia. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Toma, cabrón! Porque están conectados. ¿Será eso? Porque están conectados. Es que ya saben lo que está haciendo. ¡Su fuerza y voluntad! Yo creo que son las esposas. Uy, prepárate, nene. Prepárate. ¿Tiene una ventaja? Sí, claro que sí. Nunca he conocido el stand de los Jostar. ¡No te distraigas! ¡Oh, shit! ¡Se lo tiró a Anastasia! ¡No te distraigas! ¡Matate, cabrón, primero! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, por favor! ¡Coge el maldito disco! ¡ okay! ¡ching! Y no te lo voy a permitir, papi. Se va a ser chiquito, este no sabe que se van a coger. No, no se están cogiendo. Este tipo no sabe que se están cogiendo. Oh, shit. No, no te comas. ¿Qué acaba de pasar? No, 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 cabrón, cabrón, no te muera, please. No te muera. Te necesitamos con vida, bo. F F F F WP Forecast llega F 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 ¿Quién? 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 El señorín está triste. ¿Quién por la-a...? ¿Dónde ha sido esto? Los... Este... ¿Quién está tres de antes atrás? ¡Muchas llenas de grido! Como que dice el cerebro que está listado. Oh, la sangre. Oh, wow. Wow. Wow, loco, ¿qué es esta mierda? No fastidies, no. Oh. 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 ¡Alma! ¡Aaah! ¡Jory! ¡No puedo creerlo! ¡Jory! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Puedo coger el disco! ¡Eff! ¡Eff! ¡No te creo! ¡Eff! 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 ¿Dónde estás? ¡Eff! 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 ¡No! ¡No puede ser la verdad! ¡Eff! ¡Eff! Recuperamos el disco de Jotaro que podemos mandarle el disco a Jotaro y está sediado todo, ¿eh? porque Jotaro tiene el stand le mandamos la memoria y técnicamente Jotaro está vivo ahora es cuestión de que Pearl Snake este pendejo no nos interrumpa mandando el disco so que si Jotaro está bien Jotaro puede venir a ayudarnos contra este cabrón de verdad so nada yo no sé que vaya a pasar próximamente pero espero que Jotaro venga de vuelta porque ya tenemos el disco de eso podemos curarlo y esta fue la grabación capítulo 22 de Jojo Bizarre Adventure Stone Ocean espero que les guste te la recompartan y suscríbanse para más Sayonara